No hay muchos, pero te rescatan, pues si te subes, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! A ver muchachos, ahora sí estamos listos para embarcar, no falta nadie, ahora sí. ¿Dónde está mi hijo? ¡Alex! ¡Abre, abre! ¡Alex! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Suelta, chicos! ¡Suelte! ¡Suelta! No pueden ir sentados en la baranda, por favor. Parados sí, pero sentados no, por favor, se vayan a caer. ¡Gol! 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 ¡Gol!